¿Qué es el problema de Caracas? Porque son distintas las parroquias y por eso hemos hablado también nosotros aquí de volver a traer parte de la propuesta de la división del municipio de Libertadores. Es inmenso. Tenemos que buscar la forma de llevar la alcaldía a las casas, a la gente. Hoy en día con la tecnología es mucho más sencillo, pero necesitamos llegarle al ciudadano. La gente está cansada de ver la televisión, oír el radio y oír propuestas. La gente quiere tocar, quiere que le solucionen los problemas. Algunos podremos hacerlo en corto plazo, otros podremos hacerlo a mediano plazo. Algunos no podremos hacerlo solos, pero lo que les puedo decir es que aquí hay algo que ha faltado. Aquí hay voluntad de que las cosas pasen y voluntad de solucionar los problemas. Con organización, con preparación, con planificación y con colaboración de todos que estamos aquí. Esto no es para una rueda de prensa que estamos sentados aquí. Esto es trabajo que estamos haciendo de verdad, verdad. Y que vamos a seguir haciendo de verdad, verdad. Y no solo en Libertador, en Venezuela. Porque estamos caminando Venezuela. Cada uno de nuestros partidos. A nosotros nos tocó esta inmensa responsabilidad de que Caracas es la ventana de Venezuela.